¡Hola guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, es miércoles, ¿qué día es hoy? Hoy es martes y nos estamos viendo en un video de martes Estoy súper contenta porque aquí se acaban los videos festivos pero de navidad Bueno, no festivos exactamente, nada más como de tutorial de navidad Tutoriales, porque voy a seguir, traigo mil cosas aquí en la cabeza Pero este video en especial, no sé si se han dado cuenta que obviamente seguramente así Me fascinan los fondos, me encantan los fondos y de verdad que siempre quiero como que sea un fondo diferente Depende del tema, ya sé, ya sé Pero en este video les voy a enseñar a hacer como unas decoraciones Se llaman guirnaldas, que son como unas tiras, ¿ya vieron? Están súper fáciles de hacer y va a hacer que tu casa se vea como mucho más navideña Probablemente el día de navidad con tu familia pueden decorar, obviamente también Tu cuarto lo puedes decorar, está súper chido y unos detallitos así como que sí hacen que el ambiente se sienta más navideñito Y obviamente tú lo puedes ajustar a la fecha, no nada más tiene que ser navidad ¿Qué pasa si es este 14 de febrero y te quieres poner romántico? Pues corazoncitos Bueno, aquí vas a ver para que tú te des una idea y vamos a empezar Esta idea se me hace súper limpia, o sea, creo que va perfecto si tú eres súper discretita y te gusta como esa onda como de limpieza Bueno, hace un yo, lo único que necesitas es hoja de madera que la venden en cualquier carpintería Alguna frase bonita, vamos a imprimir una frasecita Tijeras, también vamos a necesitar un lacito, unos popotes Pegamento, yo utilicé silicón caliente porque siento que es algo que pega rapidísimo También vamos a necesitar una plumita o un plumón para marcar Y por último, papel calca Lo único que vamos a hacer es tomar nuestra maderita, nuestra hoja de madera Después ponemos el papel calca y nuestra imagen o letras Lo que hice fue aquí marcar este, como el contorno de la letra para después cortarla y que sea súper fácil Ya vieron, no me quedó precioso, pero es que no tiene que ser como perfecto Está bien fácil de hacer y me encanta completamente Y pues yo puse una palabrita chiquita nada más para enseñarles cómo se tendría que hacer Por ejemplo, ya aquí después corté como cachitos de popote para pegarlos en la parte de arriba Ya vieron, ponemos un poquito de silicón y lo pegamos Esto va a hacer que podamos poner nuestro lacito y no quede así de que todo duro Entonces creo que es una muy buena idea esta Vamos a ponerlo en todas nuestras letras en la parte de arriba Y pues ya con nuestros popotes por atrás, algo así quedaría Y vamos a pasarle nuestro lacito Luego, como es maderita, se puede romper un poquito Le pones tantita cinta adhesiva y todo se soluciona Así que no se preocupen, esta idea está bien linda Entonces ya pasamos nuestro lacito y algo así es como se vería Yo te recomiendo pasar como un lacito maderosito, discretito Bueno, creo que se ve bien bonito Y algo así es como nos quedó Creo que hace que todo el ambiente se vuelva más navideño y es fácil de hacer Y ahí les va esta que está preciosa, preciosa Es mucho más colorida, pero también la vas a hacer en segundititos Lo único que vamos a necesitar es un hilo de colores navideños Unas tijeritas y esferas de los colores que a ti te gusten mucho más Yo por ejemplo elegí para empezar estas de color como verdecitos, plateados, rojos Y algo así es como lo que tendrían que hacer Les digo que en segunditos está esta idea súper lista Ah, yo les recomiendo por ejemplo poner colores diferentes Para que no se vea como muy aburrido y tamaños diferentes Algo así es como me quedó Yo lo puse en este mueblecito para enseñarlos Pero ustedes lo pueden poner en donde quieran En la cabecera de su camita o en cualquier lugar Pero se ve precioso Ya vieron, le pueden poner el color que quieran Yo aquí hice estas que son como más niñita Pero se ven bien lindas, ¿verdad? Y para hacer esta idea necesitas súper poquitas cosas Lo único que vamos a necesitar es Mecate o un listoncito Unas tijeras Telas y listones Lo que tú consigas Yo por ejemplo lo único que encontré fueron estas telitas Pero se ven súper lindas Tampoco necesitas gastar mucho Lo que tenemos que hacer es hacer tiritas ¿Ya vieron? Y no necesitan ser como súper parejitas Yo acá nada más hacía como un cachito E iba cortando, jalándolas ¿Ya vieron? Y unas me quedan como más gorditas Y otras me quedan más flaquitas Pero no pasa nada porque todas se ven súper lindas Esto fue lo que hice en absolutamente todos los colores de mis telas Por ejemplo, yo no soy muy fan de como que las cosas plateadas que tenía atrás Pero ya cuando las puse me fascinó como se ven Entonces no te preocupes si no encuentras telas preciosísimas Tomamos nuestro mecatillo, nuestro listón Y lo que tenemos que hacer es un nudito ¿Ya vieron? Algo así Vamos a cortar si nos quedó muy largo Por ejemplo, yo quería fuerza una tela de cuadritos Pero no conseguí entonces Utilicé este listón de cuadritos Tenía este que es de los que ponen en los árboles de navidad Pero me gustó como contrastaba Y también lo puse por ahí Y algo así nos quedó ¿Verdad que también se ve súper lindo? El acenito de navidad igual pueden hacer algunas Y ponerlas como por ahí de decoración Y se va a ver precioso Y esta idea que me recuerda a mi mamá completamente Porque ella siempre quiere que vayamos a recoger piñitas a su hogar Pero bueno, necesitamos muchas piñitas Y las venden en algún súper O las puedes recoger como tú encuentres También necesitamos un pincel y tijeras Necesitamos hojas de oro falso Ya sé, esto es muy exótico Y es la primera vez que lo uso Pero me enamoré Lo vas a conseguir en donde venden cositas de pintura acrílica O cosas como para artistas que pintan Y estas cosas padrísimas También vamos a necesitar pegamento especial Para las hojitas de oro falso Y un poco de mecate o listón También vamos a necesitar unas armellitas chicas Y lo único que tienen que hacer Que es súper facilísimo Vamos a tomar la armella Y las piñas son súper amables Y nobles Y se dejan ahí picotear Entonces vamos a tomar nuestra armella Y le vamos a ir dando vueltecilla Y va a quedar algo así Ya vieron en segunditos Quedan súper lindas Igual las pueden usar de esferas Se ve bien bonito Entonces vamos a poner nuestro pegamento Para nuestra hojita de oro súper falso Y vamos a poner un poquito En todas las esquinas O donde tú quieras poner el oro Y es súper delicado Yo me impresioné Pero de verdad está bien lindo Entonces vamos a poner la hoja Y con un pincelito Vamos a ir como acomodándolo todo Si por alguna cosa tú dices Yo ya te pasaste Con este utensilio Pues no pasa nada Tomas un poquito de pintura doradita Pero se ve diferente Y se ve bien bonito Solamente que si es como muy delicadito el asunto Y algo así es como nos quedó ¿Verdad que se ve precioso, precioso, precioso? La diferencia de la hojita Es como que le da una textura diferente No es así de que la pinturilla Pero de todos modos Si tú no tienes no te preocupes Lo puedes hacer de cualquier manera Ya nada más lo pasamos en nuestro lacito Igual tú puedes pintar tus armellitas de algún color Pero a mí me gustó así Se me hace que se ve bien Y voilà ¿Les gusta el resultado? Yo si tuviera una chimeneita Lo pondría Pero como en donde vivo hace calor Y obviamente no tengo chimeneita Pues no Pero en cualquier lugar se va a ver súper bien Ahora les tengo una idea Que les va a encantar Se ve precioso Bueno estoy diciendo se ve precioso Pero están bien bonitas las ideas Para este lo único que necesitamos es papel rojo También vamos a necesitar papel kraft Un pincelito Pintura roja Un cascabel bebesurrios O sea bien chiquito Y dibujos navideños Yo por ejemplo quería poner los renitos Y un santaclosito que me encontré por ahí También vamos a ocupar un poco de hilo Yo quería este delgadito Para que se viera como finillo el asunto Y no se veía tan exótico Tú puedes tener tu impresión Y nada más trazarlo por la orillita Pero yo preferí con el papel calca Porque siento que va a ser como mucho más fácil Y no voy a estar temiendo ahí De hacer una raya que no O no sé La verdad que esto es como Lo que tú elijas Si encuentres más que nada Entonces tú si eres como buena con tu pulso Pues no necesitas tu papel calca Y algo así es como nos quedó el santita Ya también hice unos renos ¿Verdad que se ve bien bonito? Y ahora lo que vamos a hacer Es pintar el cascabel de rojo Para que sea la naricita Por eso les digo que necesitamos unos bebecitos Y ya con mucho cuidado lo haces Esperas que se seque unos segunditos O un minutito Y algo así es como nos quedaría Vamos a ponerle un poco de silicón A nuestro cascabelito Y lo vamos a poner en la nariz Está enorme ¿Verdad? Pero de todos modos se ve bien tiernito Para esta por ejemplo Como no le pusimos popotito ni nada de eso Lo único que vamos a hacer es Pegar nuestro hilo Nuestro estambre Nuestro lo que hayamos conseguido Obviamente yo quería que Rodolfito Estuviera hasta enfrente Y voilà ¿Verdad que está padrísimo? No sé qué piensen ustedes Pero creo que estas ideas me enamoraron Están bien preciosas Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya fascinado tanto como a mí No sé si estoy loca O de verdad son ideas divinas Es que se me hace como que Sí realmente enchulan un lugar Pero discretonamente Tampoco como... Y son súper padres esas casas Por si tú eres más discretito Y no quieres como tanto foco Y tantas... Estas ideas están divinas Dime que no Están preciosas Preciosas Y aparte fáciles de hacer Y con poquito dinero Espero que les haya gustado bastante Que porfa lo hagan Y que decoren... Se me despegó un poquito Eh... Los quiero mucho de verdad Gracias a todos los que hicieron las ideas Y que las están haciendo De verdad Que vienen unas bien padres Así para que se queden al pendiente Si tienen alguna petición en especial Lo pueden poner en la parte de abajo Se me ocurre subir ya como de maquillaje Eso ya hace falta, ¿no? Este... Pero si tú quieres Escribe en los comentarios Para que yo piense en una idea súper chida Y no olviden utilizar el hashtag Nuestra Feliz Navidad Porque es el que estamos usando Y vamos a guardar todas las fotos Para al final hacer un video, ¿va? Los quiero mucho De verdad Mucho Pero mucho, mucho, mucho Y gracias por apoyarme Y por ver mis videos Adiós Y estas fueron nuestras ideas No sé cuál te haya gustado más Cuál va más con tu personalidad O con las de tus amigas Yo les voy a pasar una mascarilla Que les deja la piel súper linda La hidrata sin ser grasosa Y está bien padre Y fácil de hacer